El carnaval se está viviendo en las principales calles de esta ciudad luego del triunfo de deportes La Serena frente a Arturo Fernández Vial. La Serena celebra, celebra este ascenso a la primera división. Todo comenzó apenas el árbitro dio por terminado el partido, comenzó, se desató el carnaval ahí en el estadio, la portada de La Serena que por primera vez albergó a más de 12.000 espectadores. Veamos lo que pasó precisamente cuando el árbitro dio por terminado este encuentro. Apenas el juez dio por concluido el juego, un verdadero carnaval de alegría se desató en el estadio la portada de La Serena. El local, luego de militar un año en la primera B, ascendía a la primera A en calidad de campeón restando aún tres fechas para el término del certamen. Entre estas imágenes de euforia con los jugadores serenenses brindando el triunfo a su público podemos señalar que la campaña local aparece notable. Serena alcanzó con la victoria de hoy 59 puntos en 29 partidos. Ha ganado 18 encuentros, empatado 5 y solo exhibe 4 derrotas. Sin embargo la gran campaña se basó en rescatar muchos puntos de visitante y no perder jamás en calidad de local. Creo que es mérito de todo porque trabajamos con mucha humildad en pos de esto, de un logro que por supuesto que es significativo para muchos jugadores, muchos jugadores jóvenes que hay acá en la Serena que quiere hacerse un nombre en esto del fútbol. ¿Cómo se puede hacer para no ser un equipo ascensorista que suba y baje todos los años? Bueno, yo pienso que la lección la han aprendido los dirigentes, trabajar pensando en el futuro, no improvisar, orden ante todo, proyección ante todo. Orden ante todo, proyección ante todo, decía Gustavo Huerta. La verdad que la Serena, una ciudad que tiene un gran turismo, no se merecía un equipo en la segunda división. Es un club absolutamente saneado y que ahora con calma va a poder planificar la temporada 1997. Es todo Alberto, desde la Serena, capital de la cuarta región, cuando aún siguen los festejos por el ascenso del equipo local a la primera división. Buenas noches, adelante Tito. Buenas noches. Al fútbol de primera. Bajó el año pasado, retorna de inmediato. Le ganó a Fernández Vial por 1 a 0 el informe de Rodrigo Sánchez para este carnaval, con gusto a Chirimoya y a Papaya. Hasta altas horas seguramente las banderas rojas seguirán ondeando en la tradicionalmente apacible capital de la cuarta región. El porte de la Serena volvió a la división de honor por la puerta grande, como campeón de la primera vez, al vencer hoy al duro Fernández Vial. Para que esto sucediera debían darse algunos resultados. Primero, que Serena ganara, cosa que buscó desde el primer minuto del partido. Luego, que cayera un patar a Portomont. Pero lo primero, era ganar. Y lo buscó. Los nervios lo impidieron los primeros minutos. Y cuando el partido se iba en la primera etapa, el juvenil Felipe Flores, sub-20 de Chile, logró el gol del campeonato. Así se puso la copa en manos del capitán serenense. Se trabajó mucho para este momento. Y la alegría de toda la gente que nos acompañó. Yo creo que cuando se hacen las cosas bien, los resultados se obtienen de todas maneras. Hombres importantes en la campaña de la Serena. La mejor en la historia de un equipo profesional chileno. Hicimos el gol, porque tuvimos ocho ocasiones más para poder haber aumentado. No fue así, pero lo importante es que 1-0, ganamos, subimos y salimos campeones, que eso era lo que queríamos. No ha sido fácil, y dentro de eso está la gran entrega, la gran disposición, el gran profesionalismo que tuvo este plantel para afrontar todas las presiones que tuvimos durante el año. Y eso, bueno, hoy día se ve coronado con el éxito de volver a primera. El futuro del cuadro serenense ya se empieza a planificar con seriedad. Y desde hoy, con mucha tranquilidad. Esto es un trabajo planificado, serio, profesional, que es lo que hemos querido imprimir al club este año. Y aquí tenemos algo que se ha dado. Faltando más de un mes, estamos campeones. No solamente logramos el objetivo de volver a primera A. Yo creo que lo importante ahora es consolidar ese trabajo. Así que en una ciudad llena de balanderas rojas, la Serena está celebrando el retorno a primera división. División en la que apuesta a mantenerse con el trabajo especialmente en sus divisiones cadetes, donde tiene ya nueve jugadores en las selecciones nacionales. Rodrigo Sánchez, desde la cuarta región del país. En el fútbol de primera B, el cuadro de la Serena. Porque esta tarde en la portada, y ante 15.000 espectadores, venció a Arturo Fernández Villar por 1 a 0 y logró el ansiado retorno. El único gol se registró a los 44 minutos del primer tiempo, mediante anotación de Felipe Flores. Luego, rienda suelta, primero para los jugadores y luego para la hinchada. En especial cuando el juez del partido, Lorenzo Acuña, dio por finalizado el encuentro. Aunque faltan aún tres fichas, los hombres de la Serena dieron la vuelta olímpica en su recinto. ¡Aplausos! Bueno, le doy gracias públicamente a Dios por lo que nos da, y felicidades a todos mis compañeros que se han entregado. Imagínate, este logro es para toda la gente serena. El objetivo era uno solo, volver a primera. Y bueno, el gran esfuerzo de los jugadores, el gran esfuerzo de los dirigentes. Efectivo, y gracias a Dios se ha logrado. Imagínate, doble alegría en un solo partido. Creo que, como te dije anteriormente, lo trazamos desde el principio de año. Serena no se merecía estar en la primera vez. ¡Gracias, virgencita mía, gracias! ¡Somos campeones, somos campeones! La celebración en las calles no se hizo esperar. Miles de hinchas comenzaban a vivir la fiesta que soñaron, después de la tristeza que significó bajar el año pasado a la segunda división. Banderas, autos y bocinas unían a esta hermosa ciudad de la cuarta región en torno al fútbol. En 1977 fue la última vez que los hinchas serenenses celebraron un título en la segunda división. Después de nueve años, tienen dos razones suficientes para seguir festejando. Un nuevo título y el regreso a la primera división. En la ciudad de la Serena, Zoom Deportivo. ¡Gracias! 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 aparece la gente joven Gonzalo Benavente, gran figura Sí, gran figura, creo que también de mucha proyección al igual que Felipe un jugador con... El gol que hizo sobre todo, fue fantástico Gonzalo un gran jugador ojalá que siga ratificando esto en la selección por algo está también en la selección creo que hay citadas muchas esperanzas en esos dos jugadores que están ahora en el seleccionado Jorge Tornero también, un gran colaborador de los muchachos, lo estimo mucho Qué bueno de que los dirigentes hayan estado involucrados, siempre estuvieron con ustedes, parece, los dirigentes Sí, siempre, siempre Don Enrique estuvo en todas yo creo que cuando hubo dificultades dentro del plantel cuando por ahí hubo que tomar algunas medidas ellos fueron, nos manifestaron todos, cuando tuvieron también que por ahí tirarnos un poquito la oreja, lo delicieron y cuando tuvieron que felicitarnos también ¿Por qué? Gracias, señor Gracias.